Nos vamos ahora para el barrio Galanes, en la localidad de Puente Aranda, y es que una volqueta se volcó de forma lateral cuando transitaba sobre la avenida Carrera 68 con Octava Sur, y es que aparentemente se da este accidente porque el conductor pierde el control al subirse al separador, pero también porque no hay mucha iluminación, afortunadamente ningún ciclista se encontraba pasando por la zona. Aproximadamente a las 10 de la noche una volqueta se volcó de manera lateral sobre la avenida 68 con Calle Octava Sur. Al parecer, el conductor perdió el control al subirse al separador. Gracias a Dios, nuevamente hermano, porque uno por aquí pasa en la mañana, temprano, a las 5, 4 y media, y a esta hora también sale uno de trabajar y viene en la ciclovía. Esta gente también pasa duro a veces, viene lloviendo y le echan agua a uno y todo también. Y aunque intentó maniobrar el peso del vehículo, hizo que quedara de forma lateral sobre la ciclorruta. Por fortuna, ningún ciclista transitaba en el sector, puesto que por lo general es una vía muy transitada. Sí, claro, demasiado, también pasa mucha gente en ciclo también, todos los días, transita gente a toda hora por aquí, gracias a Dios que no se llevó una persona. Al lugar llegaron los bomberos y una ambulancia para verificar al conductor que salió por sus propios medios y, por fortuna, sin ninguna herida de consideración. Denuncian los ciudadanos que no hay iluminación y tampoco los conductores tienen una buena visibilidad. Por tal motivo, se puede presentar un grave accidente. Le falta lúa, la ciclovía también, todo. Las autoridades controlaron el tráfico mientras una grúa llegó al lugar para retirar el vehículo de la vía. Los ciudadanos esperan que la entidad correspondiente ponga el alumbrado público. Los ciudadanos esperan que la entidad correspondiente ponga el alumbrado público. Los ciudadanos esperan que la entidad correspondiente ponga el alumbrado público.